Los hombres y mujeres del aire del Servicio de Vigilancia Aérea efectuaron 3,335 horas de vuelo en favor del país. Esto incluyen los vuelos ambulancia, humanitarios, los traslados COVID-19 y patrullajes. En las últimas semanas, los vuelos colaboraron con el traslado de pacientes COVID-19 desde Pérez Celedón y otros puntos de la región Brunca hacia el área metropolitana. Haciendo uso de los aviones y helicópteros del Servicio, los pilotos y policías desarrollaron una serie de operaciones aéreas para cumplir la misión de mantener a los habitantes seguros y poder ayudar a las personas que lo necesitan. El Servicio de Vigilancia Aérea llegó a lugares remotos para llevar alimentos e implementos de aseo. A la vez, trasladaron a personas que tenían su vida en riesgo. Trabajaron de la mano con otras policías del país, instituciones de primera respuesta, así como personal de los diferentes centros médicos. En vuelos COVID-19 contabilizaron 539 horas, para un total de 244 vuelos.